¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy, como veis, me he recogido el pelo porque hace tantísimo calor en esta habitación que es imposible grabar. Y bueno, como me estoy derritiendo del calor, pues... os traigo esta cara y este pelo. Sé que el moño no es perfecto. Me he puesto esta pinza que me compré en la página Ye Wong. Os voy a dejar abajo enlace porque tengo un código de descuento del 10%. Y bueno, por si os gusta, tienen un montón de accesorios, ropa y demás. Y también os comento por aquí que estas marcas que tengo no son chupetones, como me habéis dicho algunas, ni son manchas de suciedad ni nada. Son de la barra de halterofilia. Por cierto, os estoy subiendo Reels, o mejor dicho, Short, por aquí, por YouTube. Y bueno, Reels también en Instagram con movimientos de mi deporte, que es la halterofilia, movimientos de los entrenamientos, y os está gustando muchísimo. Bueno, vamos con el vídeo de hoy. Ya sabréis que han comenzado las rebajas. Y esta vez, pues, os traigo un vídeo de rebajas, ropita y también unas compras de maquillalia. Ya por aquí tengo la caja. Este pedido me llegó hace unos días. Pero antes de eso, voy a empezar con la ropa que me he comprado de rebajas. También mi madre se ha comprado alguna cosita. Y tengo cositas para niños de rebajas. Tengo para recién nacidos. Tengo para 3 años, para 6, 7 años. Tengo cositas de rebajas, así que vamos a comenzar. Vamos primero con lo de Zara. En Zara me cogí más cositas, pero solamente me he quedado esto de aquí. Me cogí este pantaloncito corto. Es así. Viene como ceñidito y con talle bastante alto. El pantalón es así. Bastante anchito. No me gusta pegado a la pierna porque hace muchísimo calor. Y tampoco me gusta que se vea el culete. De todas maneras, lo que voy a hacer es probármelo. Y os dejaré un vídeo por pantalla de cómo me queda. Os comento precio. Este pantalón me costó 15,99€. Y el precio normal, como veis, era de 22,99€. En la talla S. Me gusta mucho. La tela es muy, muy fresquita. Me gusta muchísimo en verano el lino. Me gusta mucho. Efectivamente, esto es lino en un 58% y 42% de algodón. Me gusta muchísimo este pantaloncito blanco. Tengo pensado ponérmelo incluso para ir a trabajar los viernes con un blazer así también de lino que me he comprado. Bueno, que me he comprado online. Y lo voy a combinar con esta camiseta de tirante ancho de Zara también. Y nada, esto es un básico en Zara. Y esto no estaba rebajado. Esto, el precio normal es de 8,95€. Me he cogido la S. Me hubiese gustado más una M, pero es que no tenían. Y bueno, es un color muy, muy bonito. Y ya os digo, con una blazer de lino por encima y con este pantaloncito, la verdad que es una buena combinación, un buen outfit. Me he comprado una blazer y más cositas online. Pero ya os lo enseñaré cuando me llegue. Solamente he comprado estas dos cositas. Sí, muy poquito. También me había comprado dos pantalones, pero me quedaban demasiado estrechos. No encontré mi talla y los devolví. Los devolví. Os voy a enseñar ahora dos cositas que se ha comprado mi madre. Tres, mejor dicho. Se ha comprado este pantalón. 100% lino. No sé si lo podéis ver. Bien. Tiene bolsillito. Y es así un pantalón de pata ancha y recta. Me gusta mucho. Yo me lo había comprado así, pero en color verde. Pero encontré una S y bueno, sí que me entraba, pero entraba muy forzado. Y al final dije, mira, yo quiero ir cómoda y mejor lo devuelvo. Así que nada, se ha comprado este primer pantalón. Su talla es la L y os comento la rebaja de 29,95 a 19,99. Este primer pantalón. Muy fresquito, así que ha hecho una compra estupenda. Y luego, el segundo pantalón, este ha sido más económico. Es en un gris así, cemento. ¿Vale? Es este gris. Gris así, muy clarito. Ahora lo veis, tiene elástico y bolsillos y cordón. Ambos son detalle bastante alto. Y veis que también es rectito, pero abajo como que se ciñe un poquito más. Así muy, muy fluidito y muy finito. Por detrás tiene estos bolsillos. Y bueno, pues un pantalón así. ¿Veis? Así. Veis que es un gris muy, muy clarito. Este no trae etiqueta, pero el precio era 9,99 euros. Y se lo ha cogido en la talla M. Estaba rebajado, no sé de cuánto, no sé si de 20 a 9, muy buena rebaja. Y por último, se ha comprado esta camiseta pues en un tono beige. ¿Veis? Una camiseta de algodón. El pantalón anterior también tiene un 50% de algodón, no es lino. Y bueno, en una L así, combina súper bien con ambos pantalones. Y con todo, porque es un tono, pues ya os digo, muy combinable. ¿Veis? Es de 6,95 a 6,99. También. Igual más adelante, yo también me compro camisetas de estas porque en verano, vamos. Son geniales. Ahora, vamos a pasar a la ropita de niño. Voy a dejar para el final lo de maquillalia, que tengo cositas muy guays, así que quedaros conmigo. Y voy a empezar por lo que compramos de... para Víctor. A Víctor le compramos estos pantaloncitos cortos, así en azul oscuro, para combinar con esta camiseta de aquí. Mi sobrino Víctor tiene 6 años y le hemos cogido, pues, para 8. 6 tiene, ¿no? Sí. Y le hemos cogido esta que es para 8. Y este pantalón combina súper súper bien y... nada. Tenía un 20%. El pantalón es para 7 años. De 13 euros, pues, se ha quedado en 10,39. Y la camiseta también tenía un 20%. De 9,99 se ha quedado en 7,99. Así que, bueno, si tenéis que hacer algún regalo, si tenéis que comprar ropita para vuestros hijos, pues, me parece que es el mejor momento. Y la razón de haber ido a comprar ropa de niños es que el 3 de julio es el cumpleaños de mi sobrino el pequeño, de Luca, y le he comprado lo siguiente. Le he comprado esta camiseta de aquí. Esta camiseta así en verde para 3 años. Él va a cumplir 2, pero es así como más fuertote. Y le he cogido esta en verde súper súper bonita. Y luego le he cogido esta camiseta de aquí así en un amarillo verde fosforito, así sin mangas. Esta costaba 7,95 y me la he llevado por 4,99 para 2, 3 años. Y esta, y esta, pues, esta tenía un 30% de 9,99. Se ha quedado en 6,99. ¡Qué bonita! Esta, esta otra, que yo le he hecho como una oficina. Esta camiseta sin mangas o la otra, con este pantaloncito corto que me encanta. Mirad qué bonito, tiene un bolsillo ahí por detrás. Y está acostado 9,99 de 12,99. 3, 4 años, así. Y el outfit, pues, sería con estas sandalias así también en verde. Y mirad qué bonitas. Qué bonitas, tenía muchos números. La suela se ve bastante, bastante cómoda. Su número es el 24. Y de 22,95 se ha quedado en 15,99. Me encantan estas sandalias para Luca. Y os he comentado, es el cumpleaños de Luca, pero también le he cogido, pues, algo a Víctor, ¿no? Que es su hermano mayor. Luego, a Luca le he cogido esto, este juguete de aquí, porque Víctor tiene una Nintendo. Y, bueno, el Luca siempre se la quiere coger, así que le he cogido esta así de juguete. Que espero que le guste. Esta ha costado 2 euros. Y por último, pues, estas cositas de aquí. Una para cada uno. Me pasé por la tienda Chico para coger cositas de recién nacido. Y os comento que en septiembre tengo un bautizo de una amiga mía. Y le he cogido a su nena esto de aquí. Esto es para niña de tres meses. Y, bueno, ella tiene que dar a luz ahora a finales de junio. Pero, bueno, cuando yo vaya a verla, que ya está en Rumanía, pues, ya la niña tendrá como dos meses. Que yo iré en agosto. Y le he cogido esto de aquí, que me ha parecido una monada. Así en rosita a palo. Y de precio, pues, os comento, de 25,99, pues, se ha quedado en 19,99. No es mucha rebaja, pero es que como no encontraba cositas así tan monas para recién nacido, pues, le he cogido esta de aquí. Luego también le he cogido esta otra. Que ahí pone Princess. No sé si se ve muy bien. Y esta costaba 27,99. Y también se ha quedado en 19,99. Y esto que se lo he cogido para más adelante. Para cuando haga un poquito más de frío. Con conejitos. Este bari. De aquí. Esta estaba por... De 15,99. Se ha quedado en 9,99. Y si cogías tres cositas de chico, tenías un 15% de descuento adicional. Y de Zara Home, le he cogido este conejito de aquí. Que es monísimo. Que costaba 19,99. Y yo lo he cogido por 9,99. Y para más adelante, para finales de año, pues, le he cogido de Zara Home, pues, estos dos badis de aquí. Así, en amarillo. ¿Veis? Dos. Así. ¿Veis? Con botocito entre la piernecita. Y este ha costado, pues, de 22,99. Pues, 9,99. Esto para mi amiga de Rumanía. He ido bastante rápido, creo yo. Y os he enseñado casi... Sí, todo. Todo lo que tengo ahora mismo en casa. Vamos a pasar a Maquillalia. Y os comento. Este pedido de Maquillalia lo hice para reponer algunos protectores solares. Y os comento. He cogido este protector solar de aquí, que ya os enseñé en un anterior vídeo. Es el protector solar de Revuel. Lo tengo por aquí. Este protector solar ya lo había probado con vosotras en un vídeo anterior. Cuesta 3,99 euros. Tiene 50 mililitros. Y es la crema facial de uso diario para piel mixta a grasa. Con fórmula seca y fórmula anti brillo. Me encanta. Es súper ligera. Se absorbe enseguida. Y he tenido que volver a comprar uno. Este lo tengo en uso. Y este es el nuevo. 3,99 de la marca Revuel. Hay también para piel seca. Pero yo he cogido, pues, la mía para mi tipo de piel. Luego, me he cogido también por 3,99 euros de Revuel. Esta crema con protección solar. 50 también. Pero es crema antiimperfecciones para la piel propensa al acné. Dice que es sin perfume, con ceramidas. Y luego tiene también niacinamida. El mismo precio, misma cantidad. Esta no la he probado todavía. Pero espero que me guste mucho. 3,99 euros. A mi madre le he cogido esta de aquí. Que es protección solar 50 también. De Revuel. Pero es anti pigmentación. ¿Vale? Esta de aquí. Mi madre tiene unas manchas del sol. Y le he cogido esta de aquí. Que es para iluminar. Os digo que es igual. Igual que esta de aquí. En cuanto a textura. Es súper fluida. Nada grasa. Se absorbe enseguida. Y es una maravilla en cuanto a textura. La verdad que me ha gustado. Y de precio también. 3,99. Todas las protecciones solares. Así que esta ya os digo que la he probado. Mi madre también la ha probado. Y está súper súper bien. Tiene este tipo de aplicador. Voy a poner aquí un poquitín. ¿Veis? La crema es así. No es nada grasa. Nada densa. Sino todo lo contrario. ¿Veis? Es más bien como una leche así. Súper fluida. No queda para nada la piel blanca. Y es que se va en un... Se absorbe en un periquete. Y fijaros. No brilla nada. No queda mate tampoco. Se absorbe y queda pues como tu piel al natural. Y me ha encantado. Otra cosa que cogí es este limpiador facial de ceramidas. También de Revuel. El precio. Pues mira. Tengo por aquí la factura. ¿Y qué os voy a decir? Pues este ha costado... Si no me equivoco. Este ha costado 2 euros con 99. Y este es el que hace espuma. Es el espumoso. Que luego hay otro que no hace espuma. Este es limpiador facial anti imperfecciones. Para piel propensa al acné. Purifica. Destapa los poros. Controla el exceso de sebo. Protege la barra cutánea. Con ceramidas. Ácido salitílico. Y niacinamida. Sin perfume. Al igual que la crema. Y un precio estupendísimo. Estupendísimo. Vamos. Me parece un combo. Que tiene muy buena. Muy buena pinta. Muy pronto. Lo probaré. Como os digo. 2 euros con 99. Y tiene 250 mililitros. Luego. Otra cosa que me cogí. Que me viene muy bien. Para ahora. Que hace tantísimo calor. Es este combo de aquí. De la marca Jaya. Y viene el gel limpiador por un lado. Y el tónico. Y el tónico astringente. Gel limpiador normalizador. Y tónico facial. De la gama Manuka Tri. 1 más 1 gratis. Y lo he cogido por eso. Y este combo de aquí. Ahora os digo. El precio. 3 euros con 99. Y cada producto. Tiene. Si no me equivoco. 200. 200 mililitros. Me ha parecido. Un buen combo. No lo necesitaba. Pero como estaba ahí. Por ese precio. Por ese precio. Pues digo. 3 con 99. Me parece muy bien. Así que lo cojo. Necesitaba una espuma. De este tipo. Y me he cogido esta de Revuel. Que es de. Camomila. Ya sabéis que este tipo de espumas. Las utilizo para lavarme el rostro. Por la mañana. No por la noche. Cuando me tengo que desmaquillar. Pero por la mañana. Viene genial. 12 euros con 50. Continúo con la marca. Jaya. Me he cogido este limpiador. De una gama nueva. Que es esta. Ha sacado una nueva gama. Que es la gama de vitamina C. Y de vitamina C. Y niacinamida. O de niacinamida. El caso es que si miráis en maquillaje. Hay una nueva gama de Jaya. Que es así amarilla. De niacinamida. Y yo me he cogido el gel limpiador facial. Ha costado. Es de lo más caro que me he pedido. 4 con 99. Este ha sido el producto más caro. 4 con 49. Que no sé si lo he dicho bien. Y de maquillaje. Os comento. Estos dos productos de la marca Technique. Que estoy enamorada. Tanto de este corrector. Que es el Peach. Como de este iluminador. Me flipa. Este iluminador de aquí. No sé que tal se verá en la imagen. Tiene purpurina. Que sepáis que tiene. Me flipa. La verdad. Tiene este tipo de aplicador. Así. Gordito. Ahí está. Qué bonito es este iluminador. Yo se lo he visto mucho a Jacob Makeup. Que le encanta. Y luego este corrector. En el tono Peach. Que lo voy a poner aquí al ladito. Estos dos productos de aquí. Me encantan. El corrector lo he utilizado para todo rostro. También. Y queda súper súper bien para todo rostro. Y yo en las ojeras pongo el de Banana. Este. El de Banana. Que es más clarito. Y tiene su tono amarillo. Y lo pongo en las ojeras. Y el resto. Y este otro. En todo rostro. Y me queda súper súper bien. Tiene cobertura. Pero no acartona. Ni deja la piel pesada. Y luego este iluminador. Que es en un único tono. Me encanta. Y fijaros. Y fijaros. Y fijaros. Por aquí está. Lo que es el corrector. Y aquí el iluminador. Buah. Que es súper súper bonito. Súper súper bonito. Me encanta. Me encanta. El iluminador es un poquito potente. Pero luego si lo difuminas. Queda bastante. Bastante natural. Y bueno. Pues. Este ha sido todo. Os digo cuánto me he gastado. El total. A ver. En esta compra. En esta compra. Me he gastado 25 con 26. Y. Me he ahorrado. 3 euros con 69. Aproveché. Un 15% en todo el carrito. Vale. Pues esto es todo. Chicos y chicas. Espero que os haya gustado. Mis compritas de rebajas. Tengo que enseñaros más cositas. Porque como os digo. Me he cogido de Zara algunas cositas. Tanto de rebajas. Como no. Y también de nueva temporada. Que os digo que es esta blazer. Que tengo muchísimas ganas de que me llegue. Y. Tengo por aquí también un pedido de PCAOLED. Tengo otro por el camino. Pero bueno. Eso os lo voy a enseñar. Todo. En un único pedido. Y nada más. Este ha sido el video de hoy. Espero que os haya gustado. Contadme si ya habéis ido a las rebajas. O si os vais a esperar a las segundas rebajas. Os mando muchos besos. Chao.